Es una de las bebidas más populares del mundo. Se llenan 36 mil botellas en cada línea de producción. Cada día salen de la fábrica 150 camiones llenos de Pepsi. Se venden en la friolera de 200 países. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace la Pepsi Cola? Visitamos la fábrica de Pepsi más grande de Europa para descubrir cómo se hace la Pepsi Cola. Creada en 1893 por el farmacéutico estadounidense Caleb Braden en Carolina del Norte. Al principio la bebida se llamaba Brad's Drink y se producía en la casa del creador. Más tarde se cambió el nombre a Pepsi Cola. Se comercializaba como un tónico para las dolencias de estómago. Los refrescos son bebidas enormemente populares que consisten principalmente en agua carbonatada, azúcar y saborizantes. A principios de la década de 1880, los farmacéuticos experimentaron con poderosos estimulantes para agregar al agua de soda, incluidas las nueces de cola y las hojas de coca. En 1886, un farmacéutico de Atlanta, John Pemberton, dio el fatídico paso de combinar la coca con la cola, creando así lo que se convertiría en la bebida más famosa del mundo, Coca-Cola. Hasta la década de 1890, los refrescos se producían de forma manual, desde el soplado de botellas de forma individual hasta el llenado y envasado. Durante las siguientes dos décadas, la maquinaria automatizada aumentó considerablemente la productividad de las plantas de refrescos. Pepsi reformuló la receta de la Pepsi Cola para que se pareciera más a Coca-Cola. Como resultado, comenzó a subir muy rápido sus ventas y en algunas zonas logró superar a Coca-Cola. Esta fábrica es la mayor planta de PepsiCo en Europa. La planta de PepsiCo se fundó en 1991 y es actualmente una de las mayores fábricas de bebidas a nivel mundial. Tras las múltiples mejoras llevadas a cabo en los últimos años, la planta tiene actualmente una superficie de 31.000 metros cuadrados con seis líneas de producción. Pero, ¿qué se necesita para preparar una Pepsi? Todo comienza con el agua. En este caso, procede de una de las cuatro fuentes de agua de la planta a 250 metros bajo tierra. El agua se somete a un exhaustivo proceso de filtración. La calidad del agua es crucial para el éxito de un refresco. El agua carbonatada constituye hasta el 94% de un refresco. El dióxido de carbono agrega ese brillo especial a la bebida y también actúa como un conservante suave. El dióxido de carbono es un gas especialmente adecuado para refrescos porque es inerte, relativamente económico y fácil de licuar. El sabor característico de Pepsi se crea añadiendo el concentrado al agua, cuya receta es un secreto muy bien guardado desde hace más de 100 años. El concentrado se produce únicamente en tres plantas de todo el mundo. La fábrica utiliza el concentrado producido en la ciudad irlandesa de Cork. Diariamente se preparan 20 tipos de jarabes para las necesidades de producción. El concentrado se mezcla con agua y azúcar, aunque también hay varios sabores de Pepsi sin azúcar añadido. El azúcar agrega dulzura y cuerpo a la bebida, mejorando la sensación en la boca, un componente importante para que el consumidor disfrute de un refresco. Para impedir el crecimiento de microorganismos y evitar el deterioro, se agregan conservantes a la mezcla. Los antioxidantes mantienen el color y el sabor. Los ingredientes se transportan a tanques por lotes donde se mezclan cuidadosamente. La carbonatación se agrega al producto terminado. La bebida se sobrepresiona ligeramente con dióxido de carbono. Una vez finalizada la mezcla, la bebida está lista y ahora pasa a la línea de embotellado. Las botellas de plástico se fabrican con reformas de plástico especiales. Tras calentarlas, se introducen en moldes que les dan la forma adecuada. A continuación se moldean por soplado. Todo se hace con extrema rapidez. Ahora es el momento de llenar las botellas con la bebida. El último paso es añadir el tapón y la etiqueta. En cada etapa del proceso de producción, los empleados y los dispositivos especiales garantizan que Pepsi tenga siempre el mismo sabor. Los lotes individuales del producto se controlan meticulosamente en el laboratorio, donde los técnicos comprueban muchos aspectos de la calidad, como si el producto contiene la cantidad correcta de dióxido de carbono y azúcar. La bebida está lista para su envasado. Los robots colocan el número de botellas según el pedido del cliente y la máquina de envasado las coloca en cajas y palés listos para el transporte. La planta fabrica 60 tipos de productos de distintas capacidades en una gran variedad de envases. También hay una línea de llenado de botellas de vidrio. Las botellas vacías se lavan primero. La alta temperatura también ayuda a eliminar las etiquetas. Tienen que comprobar que el vidrio no esté dañado. Las botellas limpias se rellenan y se colocan en cajas. Después se almacenan y son recogidas por los repartidores. Se llenan los camiones con botellas de Pepsi, que luego son repartidas a las tiendas y supermercados. Las latas de aluminio también son otra forma popular de envase. Llegan a la fábrica directamente desde el fabricante. Tras cargarlas en la línea, se transportan a la llenadora, donde se dispensa la bebida. Tras el llenado se aplica la tapa y se unen sus bordes. A continuación, las latas se ponen boca abajo. Así se puede comprobar si el envase está bien cerrado. Al final de la línea, las latas se dan la vuelta de nuevo y acaban en bandejas de cartón. Se llenan 36.000 botellas en cada línea de producción para abastecer toda la demanda. Pero, ¿cuál es tu bebida favorita, Pepsi o Coca-Cola? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres saber cómo se hace el whisky, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. 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 ¡Gracias!